Hola, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Este es tu programa Consejos Financieros. Todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos aquí listos para bendecir tu vida. Acabamos de terminar una semana llena de bendición, que pudimos sentir la presencia del Señor, el respaldo del Señor en el Congreso, y fue toda una semana llena de bendición. Si te perdiste alguna de estas funciones, puedes ir perfectamente a YouTube y buscar allí el Congreso Vive la Fe, que fue un tiempo espectacular. Estamos nuevamente con una serie. Hace dos semanas comenzamos una nueva serie. Y hoy vamos a continuar con la segunda clave. A ver, no sé si recuerdan que la serie nueva que estamos enseñando se llama ¿Cómo ganarle la batalla al tiempo? ¿Cómo ganarle la batalla al tiempo? La semana antepasada la pastora Lucía nos estuvo compartiendo la primera clave. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda clave, de cómo ganarle la batalla al tiempo, al estrés, al afán, a la preocupación. Y esta segunda clave es aprender a decir que no, cuando quieres decir que sí. Entonces tú dirás, pero ¿cómo así aprender a decir que no? ¿Tengo que decirle que no a alguien que me pidió un favor? ¿Tengo que decirle que no a alguien que necesita algo de mí? No, debes aprender a decir que no a aquello que no te aporta a tu vida, sino que te puede generar más bien un gasto del tiempo, un gasto de este recurso y sencillamente no lo puedes recuperar. Todos sabemos que un minuto para el valor que tiene el tiempo para las personas, para todos no es el mismo. Un minuto es algo valioso para muchos. Y leí algo que me pareció muy interesante, que es como una anécdota que le llaman el valor del tiempo. En el valor del tiempo dice, para comprender el valor de un año, pregúntale a un estudiante que ha reprobado su examen final. Te puedes imaginar todo un año estudiando y preparándose para que en un momento dado, ya simplemente por un examen, haya perdido su tiempo. Para comprender el valor de un mes, pregúntale a una madre que ha dado a luz un bebé prematuro. El valor de un mes para una madre es gigante, es grandioso. Por eso el tiempo es relativo y el valor que le demos también, porque depende de nuestra necesidad. Para comprender el valor de una semana, pregúntale a un editor de la publicación semanal. Cuando de repente se le fue la idea, cuando de repente se le dañó todo un trabajo que tiene que ser producido, que tiene que ser mostrado semanalmente. Para comprender el valor de una hora, pregúntales a los novios que esperan para verse. Cuando quieres comprender el valor de un minuto, pregúntale cuán valioso es un minuto para aquella persona que perdió un vuelo, que perdió un tren, que ha perdido un autobús. Para comprender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que ha sido salvada de un accidente. Hay videos impresionantes de eso. Y un segundo, por un segundo, esas personas han sido salvadas. Y para comprender el valor de una centésima de segundo, pregúntale a un atleta que ha ganado una medalla de plata en una olímpica. Una medalla de plata la puede ganar alguien que se esforzó tanto, tanto, pero que en una centésima de segundo, otro se le adelantó. Es decir que el tiempo tiene el valor que tú le des de acuerdo a tu necesidad. Ese es el tiempo. El tiempo no espera a nadie. Tú no puedes decir a las horas, detente un momentico, que yo voy a hacer esto y regreso para que sigas corriendo. No. El tiempo no nos espera. El tiempo no... Cuando hablamos, a veces cuando éramos niños decíamos, hay una estrella fugaz. Y cuando pasaba la estrella fugaz, tú querías pedir un deseo porque esa era como la ilusión de niños. Pero resulta que esa estrella fugaz pasa por un segundo. Y en ese momento tú querías aprovechar el segundo para pedir un deseo. Pareciera algo muy de niños, muy ilusión de adolescentes, pero lo que quiero mostrarte con esto es que el tiempo tiene un valor tan importante porque tú no lo puedes recuperar. Tú puedes recuperar una economía, tú puedes recuperar y restaurar una relación, tú puedes recuperar algo que perdiste, algo material, pero el tiempo nunca lo vas a poder recuperar. No te puedes arrepentir por lo que ya dejaste de hacer. Solamente sentir y aprender a valorar el tiempo de tal forma que no te vuelva a suceder. Pero no te culpes por el tiempo que perdiste. No te culpes por las cosas que has dejado de hacer. Solo toma cartas, haz una reflexión en este tiempo y comienza a optimizar ese tiempo que Dios te ha regalado. David, él acertadamente decía, hazme saber Señor por fin y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Es decir, que el tiempo se agota, que el tiempo se va y que la fragilidad del hombre cada vez se hace más notoria en su cuerpo, en su fuerza, en su energía, porque el tiempo es corto, el tiempo se va. ¿Sabes? En la carta a los Efesios, Pablo nos advirtió, dice, mirad pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cuando, esta expresión, lo que nos quiere decir es que tenemos que ser sabios en el día, sabios en nuestro caminar, sabios en la optimización de nuestro tiempo, para poder llevar a cabo no solamente lo que Dios nos ha pedido, sino lo que hemos decidido hacer en esta tierra para Él. Eso es importante. Eso está en Efesios 5, 15, 16. Vivir sabiamente implica usar cuidadosamente nuestro tiempo. A veces, podemos sentir que tenemos mucho tiempo y a veces dices, necesito un descanso, pero el descanso también tiene un límite. Fíjate, el Señor hizo la creación en seis días y al séptimo día Él decidió descansar. Ahora bien, esa relación que hay entre el trabajo y el descanso es algo que el mismo Dios instituyó, Él mismo lo practicó. Él dice que descansó al séptimo día. Pero tú y yo tenemos también un tiempo para descansar. Debemos encontrar ese tiempo para descansar también. Pero no podemos pasarnos porque la misma palabra hay cosas que el Señor aborrece de verdad y revela, el Señor desprecia en Proverbios 6, 10 y 11 porque dice un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu pobreza como hombre armado. es decir, cuando tú descansas, el descanso es de Dios, claro que es del Señor. Optimizar el tiempo para poder tener un buen descanso, claro que sí, eso Dios lo ha instituido. Pero algo que te quiero decir es que no te excedas en ese descanso porque tu cuerpo tiene un, tu cuerpo te habla y te dice cuán descanso necesita. Eso es lo que debemos tener en cuenta. También cuando hablábamos de la parábola de los talentos, hay un episodio de verdad, es una tragedia por una oportunidad no aprovechada. Cuando tú pierdes tiempo, las oportunidades se te pasan. Cuando pierdes tiempo, no ves lo que, en las oportunidades que se te presentan porque sencillamente estás enfocado en algo que no te aprovecho. Entonces, es cuando dice allí en el libro de proverbios que un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzarte de brazos y así mismo vendrá la pobreza para tu vida. Entonces, no te permitas un descanso excesivo, excesivo. Este tiempo que hemos vivido en este año no ha sido fácil para muchos. Para la mayoría de los seres humanos ha sido un tiempo en alguna medida difícil, pero siempre agradecidos porque Dios nos ha guardado, Dios nos ha sustentado, Dios nos ha provisto y eso es algo que solamente Él puede hacer. Tu corazón y mi corazón tienen que estar agradecidos con el Señor. Pero, hablando de esto, ¿qué es un año ante todos los años que Dios te ha regalado? ¿Qué es un año comparado con tantos años en los que Dios te ha bendecido? este año tendrá que ser recordado como, bueno, muchas iglesias hablaron acerca de lo que era la visión perfecta. De hecho, en Centro Bíblico hablamos de esa visión perfecta y resulta que pensábamos que la visión perfecta de Dios era el esplendor, la prosperidad, el cuidado. Y ¿sabes qué? Hemos visto la visión perfecta, hemos tenido la visión perfecta este año porque hemos sentido que lo verdadero y lo que realmente es de valor para nuestra vida es el tiempo y en qué lo empleamos. ¿En qué empleas tu tiempo? ¿En qué empleas tus pensamientos? Cuando tú estás pensando, estás gastando tiempo, pero llega un momento en que el pensamiento tiene que volverse acción para que ese tiempo que no, que ha transcurrido no sea perdido sino que sea aprovechado. Si estás tratando de cambiar el uso de tu tiempo lo primero que tienes que hacer es reflexionar. ¿Será que estoy usando el tiempo de la manera correcta? ¿Me estoy quejando que no tengo tiempo? ¿Me estoy quejando que no me alcanza el día? Pues sabes, puedes tener mucho tiempo y no hacer nada y puedes tener poquito tiempo y poder hacerlo todo porque el tiempo es determinado en que tú lo usas lo determinas tú de acuerdo a tu necesidad y a tus prioridades. Con respecto al tiempo la Biblia aconseja que debemos tener nuestro propio enfoque. ¿Ya? Debemos avanzar con diligencia, debemos avanzar con trabajo, debemos avanzar con esfuerzo y así el tiempo será aprovechado. El tiempo que pasamos para la edificación del cuerpo de Cristo, de los hermanos, de la gente que tienes alrededor, ese es un tiempo valioso porque va a ser definitivamente algo por lo que algún día tú le darás cuentas a Dios. Porque algún día tú vas a saber y puedes mirar qué tiempo estoy empleando para poder hablar de las maravillas y de lo que Dios ha hecho en mi vida. Este es el tiempo en el que el mundo tiene que saber que tienes un Dios que sana, que tienes un Dios que restaura, que tienes un Dios que levanta, que tienes un Dios que provee, que tienes un Dios que hace milagros y que así como lo ha hecho contigo por aquella persona por la que tú ores, por la que tú clames, también lo puedes recibir. Así que no te quedes con esos milagros, no te quedes callado porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros sus hijos. Para muchos de nosotros la dificultad a la hora de encontrar tiempo para nosotros es como como que no hace parte de unas prioridades, ¿verdad? Y había una vez un hombre, no recuerdo quién lo dijo, pero fue alguien, fue otra persona quien lo dijo y es que el enemigo, el enemigo es tan sutil, tan sutil porque él entiende que no puede vencerte porque eres un hijo de Dios y porque Dios está contigo porque el Señor va contigo adelante porque él es el que va batallando a tu favor. Pero ¿sabes qué si hace él? Te mantiene ocupado. Quiere mantenerte ocupado, quiere mantener tu mente ocupada, quiere mantener tu pensamiento, tus emociones, quiere tenerte ocupado. Entonces como no te puede vencer te mantiene ocupado y llega el momento en que desplazas aquellas cosas que son tan importantes pero que trascienden por la eternidad. Por ejemplo, si te contaron que de repente salió una nueva serie, salió una nueva novela y entonces tú dices bueno, esta novela la están dando a las 12 del día, de 12 del día a 1 de la tarde, pero resulta que en ese tiempo tú debes atender a tu familia. Entonces, ¿cuál es la prioridad en ese momento? Tu prioridad es tu familia y que el tiempo que porque te puedes ir a ver tu programa, puedes ir a sentarte, puedes ir y realmente luego levantarte y correr, pero ese tiempo que tú empleas en el momento incorrecto, cuando no estás agendada para descansar o agendado para hacer otra tarea, simplemente lo estás empleando en algo que no te está dando provecho. ¿Por qué? Porque cuando tú atiendes tu hogar, cuando tú atiendes la actividad que tienes agendada a esa hora, es decir, si tú tienes una reunión de trabajo a las 2 de la tarde, entonces tú no puedes agendarte también a las 2 de la tarde para irte para la playa, porque es que hay una prioridad, el tiempo tiene que estar organizado y para eso tú debes mantener una agenda y comenzar el día teniendo una agenda, teniendo en tu mente lo que vas a hacer. Cuando tú te duermes debes dormirte pensando en qué es lo que vas a hacer al día siguiente y no que te levantes a ver qué voy a hacer hoy, porque no, no, así no vas a aprovechar el tiempo, así no va a ser. De querer concentrarse porque a veces puede pasar que querer concentrarnos en muchas tareas hace que todo sea a medias. Querer concentrarte en diferentes actividades entonces no te permite enfocarte y ser especial o especializarte en algo específico. Cuando nos enfocamos, de hecho, todas las empresas que quieren un éxito deben segmentar su mercado y enfocar el producto hacia ese mercado porque tú no puedes venderle a niños venderle enciclopedias para universitarios. Entonces, es como enfocarse para sacar el mejor provecho del tiempo y el mejor provecho de la tarea a la que has sido encomendado. Ahora, concentrarte es algo importante que tú te puedas concentrar en pocas cosas pero que las hagas bien, que puedas sentirte satisfecho de haber hecho la tarea como debías hacerla y que tienes un resultado que esperabas, un resultado de éxito, un resultado lleno de bendición de parte de Dios. Si no te vas a sentir abrumado, si no te vas a sentir angustiado, te vas a sentir que no puedes y resulta que sí puedes pero es que no tienes la capacidad para hacer todo lo que cuatro o cinco personas deben hacer concentradas en ti. Para eso hay algo importante y es que para optimizar el tiempo tú y yo tenemos que aprender a delegar, delegar funciones o en el hogar o en tu trabajo y sabes que delegar es creer en que la gente también puede hacerlo tan bien como tú. A veces nos cuesta delegar porque pensamos que los demás no lo pueden hacer como nosotros lo hacemos pero quiero decirte que cuando el Señor nos ha delegado tantas cosas a nosotros nos ha creído tanto en nuestra capacidad en nuestra habilidad como nosotros no vamos a poder creer en las habilidades de los demás creer en que las personas tienen talento tú y yo debemos delegar y aprender a delegar porque no solamente es que las personas tengan el conocimiento de hacer las cosas de hacer la tarea del hacer sino que esa gestión del conocimiento como ahora se le llama esa gestión debe ser puesta en el lugar correcto porque no es lo mismo saber las matemáticas que aplicarlas en el momento correcto no es lo mismo saber una receta que aplicarla en el momento correcto los tiempos es importante que tú y yo aprendamos a colocar a cada persona de acuerdo a su talento a su capacidad a su pasión y allí va a dar fruto eso es importante entonces aprendamos a delegar y eso nos va a ayudar a optimizar más nuestro tiempo ya sabes cuando estamos hablando de enfocarnos ¿verdad? este año ha sido un año en el que ¿sabes en qué nos hemos enfocado? nos hemos enfocado en crecer en materia tecnológica nos hemos enfocado en valorar la familia nos hemos enfocado en en valorar la libertad en valorar el poder abrazar el valorar en poder besar a los seres que amamos en vernos en visitarnos en eso nos hemos enfocado este año pero ¿te has enfocado en buscar el rostro de Dios cada mañana? porque tu día comienza y tu tiempo comienza cuando tus ojos abren se abren cada mañana lo primero que Dios espera es hablar contigo es poder decir es poder darte el tesoro de su corazón y hablar a tu alma y que este tiempo pueda ser un tiempo enfocado en Él y eso te va a traer paz eso te va a traer tranquilidad no hay estrés no hay ansiedad que pueda más que la paz del Señor en tu corazón así que yo te invito a que después que hagas una reflexión del enfoque de tu tiempo puedas dar el siguiente paso y decir Señor yo quiero enfocarme en buscar tu rostro cada mañana para que hables a mi corazón ya sabes este de todas maneras en este año falta todavía en días falta tiempo faltan un mes y medio para que este año termine todavía hay tareas por hacer y si en años anteriores te dedicabas al fin de año para arreglar tu casa de Navidad para hacer ¿por qué el desánimo tiene que llegar y no hacerlo? toma tu casa si tienes que pintar enfócate en pintar tu casa en arreglar tus muebles en decorar tu hogar en generar escenarios de compartir con la familia que tienes cerca haz algo que te haga sentir que Dios te ha sustentado durante todo este año que Dios ha sido bueno que Dios ha provisto y no te dejes llenar del desánimo no dejes que tu corazón se llene de la angustia de la ansiedad porque este tiempo va a terminar y ya estamos más cerca del final que antes cada vez nos acercamos más al final pero siempre con la mano del Señor agarrada de nuestras manos sabes tendrás que decir que no a muchas actividades y de hecho pues en este tiempo hemos tenido que decir que no a muchas pero para optimizar el tiempo para que el tiempo sea aprovechado tendrás que decir que no a algunas cosas para decir que sí a lo que es de provecho es decir tal vez tengas el anhelo de salir el anhelo de visitar el anhelo de compartir con amigos con otros seres pero al mismo tiempo debes saber que debemos enfocarnos en nuestras prioridades las prioridades que hoy en día nos están demandando tiempo tenemos que decir que sí a muchas cosas pero antes no a otras tantas sabes Moisés oraba y decía en el salmo 90 12 dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría eso qué significa que le demos el valor a cada día en nuestro corazón para que podamos actuar de una manera sabia no pierdas el tiempo en la contienda no pierdas el tiempo en la murmuración no pierdas el tiempo en la rabia en el enojo en la envidia no pierdas el tiempo en eso porque eso no es de provecho para tu cuerpo ni para tu alma y mucho menos para poder conectarte con el Señor en tu espíritu porque sencillamente cuando tú enfocas te enfocas en lo contrario en lo contrario a lo que es la envidia en lo contrario a lo que es la murmuración en lo contrario a lo que es el odio el rencor la rabia el resentimiento el odio si tú te enfocas en lo contrario vas a ser feliz tendrás una vida feliz tendrás que dejar atrás toda amargura no hay episodio del pasado que te amargue el corazón porque tienes por delante un propósito eterno y que solamente Dios te lo puede dar es increíble sabes C.S. Lewis entendió esto dice si leemos la historia veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más se ocuparon por el venidero es decir que si tú tú vas a ver el resultado del tiempo que empleas lo vas a ver más adelante tú no vas a ver el resultado en lo que empleas el tiempo ahora tú decides en qué emplearlo ahora pero verás el fruto más adelante Ecclesiastes 12 1 dice acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer sabes cuando habla de aprovechar el tiempo en este pasaje y que dice que nos nos concentremos en él en el día de nuestra juventud antes que de los años los años pasen los años continúen es porque cuando descubrimos que el verdadero valor del tiempo es aquel que nos da todo el provecho no solamente en la tierra sino para la eternidad entonces podemos entender que todo lo demás es efímero que todo lo demás es vanidad que todo lo demás perece que todo lo demás no es eterno así que si hay algo en lo que tú y yo debemos trabajar es en nuestra primera hora del día buscar el rostro de Dios amanecer con una agenda decir que no a lo que no es de provecho para decir que sí a lo que te va a aprovechar si este tiempo que estamos viviendo que este tiempo que nos ha tocado valorar tanto del tiempo no nos lleva a tener conciencia del valor de un segundo de una centésima de segundo de un minuto de una hora de una semana mucho menos vamos a tener presente lo que es el valor de un año en nuestra vida el valor del año en nuestra vida es algo que ha cobrado un propósito y ya sabemos que cada año vendrá lleno de bendición porque hemos experimentado en este tiempo el cuidado del Señor hemos experimentado en este tiempo su amor su cuidado hay una adoración tan hermosa que dice en el desierto experimentado tu abrazo en el desierto experimentado tu amor por eso te seguiré para siempre eso es algo que tú y yo tenemos que tener claro que tú y yo tenemos que perseguir siempre siempre estar del lado del Señor agradecidos con Él si crees que este tiempo este programa ha sido de bendición para tu vida reenvíale el link a aquellas personas que consideras que necesitan un ánimo para continuar que necesitan una palabra para entender que el tiempo no se ha perdido que el tiempo que hemos aprovechado hoy estamos comiendo de su fruto pero que el tiempo que no aprovechamos es el que nos ha enseñado para hoy tomar una decisión de mirar hacia un solo lado y enfocarnos en aprovechar de aquí en adelante el tiempo que Dios nos está colocando porque el tiempo que se va no vuelve hace un segundo ya fue pasado y el presente es el que el que vale el presente es el que cuenta el presente es el que te va a proyectar el presente es el que te va a mostrar lo que tú hagas ahora vas a vivir el fruto más adelante de qué decisiones tomaste ahora de cómo optimizaste tu tiempo ahora y lo vas a vivir más adelante así que te bendigo le doy gracias al Señor por tu vida por tu persistencia por tu compañía por valorar este tiempo de consejos financieros porque no solamente las finanzas es pensar sabiamente en cómo gastar o trabajar más para ganar más también las finanzas son afectadas por el mal uso del tiempo porque si no aprovechamos el tiempo como debe ser entonces la India lo dice podemos llegar a pobreza si es la primera vez que nos ves si es la primera vez que te conectas sigue si hay un link que se le llama el link de los nuevos amigos ¿sabes? de pronto tú dices no, si me conecto a ese link me van a estar llamando me van a estar diciendo que me quieren visitar no ese link lo que quiere es que tú puedas contar con alguien que en el momento en el que tú tú lo necesites nosotros vamos a estar ahí para poder orar por ti y poder apoyarte más en este tiempo que muchas personas lo único que necesitan es una oración también te invito a que si tú en tu corazón quieres ofrendar en esta iglesia en Centro Bíblico Internacional en este tiempo en consejos financieros tú puedes hacerlo no te limites a esperar que pase un día que pasen dos días que pasen tres días personalmente he tratado de que en el momento en que Dios bendice nuestra vida es el momento inmediato para retribuirle a Dios de la bendición que nos ha entregado así que si quieres en este espacio de tiempo tú puedes realizar tu ofrenda o puedes dar tu diezmo puedes ingresar a la página cbint.org y ahí seguir los pasos también puedes en tu banco inscribir la cuenta de Centro Bíblico Internacional de acuerdo a la que para ti sea más sencillo más fácil que sea tu banco y puedes transferir desde tu cuenta bancaria también las oficinas de Centro Bíblico están abiertas porque si hay personas que dicen no yo no quiero transferir yo no quiero hacer esto yo quiero llevarlo hasta el templo también hay alguien que te puede recibir allá lo único que queremos es bendecir tu vida darte las gracias y pedirte que nos sigas acompañando el próximo miércoles la pastora Lucía nos va a continuar con esta serie con la tercera clave para poder ganarle la batalla al tiempo no te lo pierdas porque sé que será de bendición para tu vida Dios te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga